¿Cómo estás, señora bonita, señor horrendo? ¿Cómo ve? No nos cancelaron. Aquí seguimos tragando, viviendo y gozando. ¿Por qué se trata la vida o no? Tragando, viviendo y gozando. O sea, tú dices, yo trago, luego existo. Eso va a decir mi lápida. Tragando, viviendo y gozando. ¿Y tú quieres que tu lápida diga lo mismo? ¿Qué tienes que ver, güey? Compártanos qué quiere que diga su lápida cuando, pues, eventualmente algo que nos va a pasar a todos. Nada, todo por servir se acaba. La muerte. Cuando suceda esto, ¿qué quiere que diga su nicho? Compártalo aquí en los comentarios y, sobre todo, en nuestro grupo de Facebook, Isabel Fernández. Que se llama, por el placer, agruparnos. ¿Sí? O alguna variante de ese verbo. Agruparte, agruparnos, agruparte. Usted le busca en Facebook y ahí sale inmediatamente. Gracias por acompañarnos. No nos queda muchos y si no, pues, ajúa. Vámonos. Hashtag ajúa. ¡Gracias! 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 ¿Qué tanto te persigue la culpa, Francis, que en tu cotidianidad? Constantemente. Y de todo y de puras pendejadas. Pero tú eres muy prudente. O sea, como que nunca te he visto ser imprudente. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero siempre en el estandeo. Como, trastros, órale, vámonos. Pero no. Y es como, ¡que no! Que los enanos son enanos porque están chiquitos y me canso que son enanos. Entonces, como, bueno, les gusta que les llame el janté pequeño. Pero sí están enanos, Francisque. Y tú siempre me... No, pues también es chistoso, güey. No, no es que sea chistoso, no. Solamente son enanos y tú dices... Tú dices, no. Pero no soy yo el que lo dice. Pero lo entiendes. ¿Cómo que dices, bueno? Como que no te peleas. Dices, bueno, les gusta que... Pero yo de repente sí me peleo, como... No, pero yo también, o sea... Estás enano. Estás enano, o sea... ¿Pero por qué te peleas con ellos? Es como si yo me enojo ahorita porque me dicen gorda. Dile que está más grandota. No, ¡estoy gorda! ¿Cómo es, Isabel? Medio grandota, medio tamaños, voluminosa. ¡Gorda! Sí me explico. Y te lo digo como una gorda con papada y panzanush. Sí, estoy gorda. Ahorita estoy gorda y ni modo. Ok. No voy a decir, dime grandete. O sea, no, güey. Pues estoy grandota y punto. O sea, es lo único que yo digo. Como, es la verdad. Ok. Sí. Este, no, 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 estoy medio granditi. Y si me dices gordota, me ofendo, pero si me dices gordita, me siento especial. Estás enorme. No, gordita también es peyorativo luego, ¿no? No, yo sí me siento diferente cuando una amiga me dice, si te estás pasando de gordita, cuando me dice, ya estás gorda. Te lo juro que me siento... ¿Cuál prefieres de esos dos? Gordita. ¿Gordita? ¿Prefieres gordita? Te lo juro que me siento como, ay, bueno, gordita, todavía no llego a gorda. Pero, 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 pues, es la verdad y no me ofendo. O sea, porque es la verdad, ¿no? O sea, como que, pues, estoy gorda y ya. Y no, gordititi, gorditete, gordinini, bájale ya. O no, o síguele, pero, pues, estás cada vez más grande. Y va a estar bien, pero acéptalo. Es la parte que como que a mí me cuesta, porque no lo digo por el mundo, es como, pues, sí. Si yo mañana me vuelvo de ese tamaño. Uy, me volví en gana. No, si te volví de ese tamaño, tú volviste liliputiense. Te volviste un pitufo. No sabes lo que me pasó. ¿Y cómo me estás hablando? O sea, tu teléfono también es de ese tamaño. A ver, espérate, ¿tráes el altavoz o por qué se oye así? Te escucho lejísimo. Pues, bueno. Sí, sí es la verdad, sí. Y entiendo, y no me quiero meter con nadie, porque nadie se merece que se metan con nadie. Exacto. Nada más también no te ofendas de todo. Sí, aunque viene, y me imagino, porque pues no estoy yo en esa posición. Y te dicen, gorda, estúpida, imbécil, ok, pero si me dices gorda, con permiso, pásenle usted. No, pero hay mucha gente a la que toda su vida han usado la palabra, a lo mejor, pues, para demeritar, para denigrar, etcétera, que ahí es donde entramos en conflicto, ¿no? Porque, pues, sí es la verdad, pero a lo mejor viene desde... ¿Sabes qué? Siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Cómo castean a la gente para cosas que... De repente llegas y te quedaste con el papel. ¿Cuál es mi papel? Eres una enana obesa, este, con problemas... De varices. Guau, nos encantaste. O sea, ¿cómo casteas a alguien para un personaje que no es la protagonista? Sí. ¿Cómo le avisas? O sea, es real esto. O sea, 100% me da curiosidad. Ya sabes, o sea, como que alguien que va a salir acá que... ¿Cómo lo casteas? ¿No te venden a la protagonista que vas a ser dueña de la casa de Regine en el Fiego? No, bueno, hay muchos, este, muchos pasos de la producción. Exacto. ¿Qué le decimos a esta perra? Pues, ¿te quedaste con el papel o no te quedaste con el papel? Y las variables, pues, eh... ¿Pero le dirán? Dependerán de cada producción. No, no te dicen. Entonces, eh... Volvemos a lo mismo que estás conmigo. Es absurdo. Entonces, te voy a seguir diciendo gorda, la verdad. Exacto. Y yo te digo, exacto. Y yo te contesto, exacto. Y cuando me vas a llegar aquí, buenísima vez, espero que me digas, oye, te pusiste buena rima, cabrona. Ok, gracias por darme ese permiso. Por supuesto. Pero mientras yo esté gorda, tú me puedes decir... Oye, ¿cómo hiciste el freno? ¿Gorda? ¿Qué? ¿Les dijiste? ¿Qué? ¿Le? ¿Te atreviste a decir que soy gorda? Tampoco te voy a decir... No te voy a cambiar mi teléfono y lo voy a poner la gorda, ¿no? O sea, tampoco. Isabel, pero la gordona sobada. Gorda me hacían partir de ahorita. La gordona sobada. No. Me encantaría. ¿Te encantaría? Ok, lo voy a hacer. Y que no saben quién soy. Y te dicen, ay, ver, mándame su contacto. En mayúscula. Oye, ¿qué es el contacto de Isabel? Pero de hecho sí, claro. De repente le llega la gordona. Ya sabes. Te piden el contacto de alguien y lo traes muy local. La gordona sudada. No, sudada, ya dijiste. Sudada. Ay, la soja. Isa, estamos corriendo. Gracias, misógino. Vámonos. Cuando quieran. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bienvenidos a esta sección que cómo ha gustado. O tal vez no, porque apenas la estamos grabando. Y francamente no hemos tenido... Pero estamos seguras que va a gustar. No hay que dudar. ¿Tú crees? Yo creo que nunca hay que dudar de lo que quieres. Te va a encantar esta sección, señora preciosa, señora sonzona. Hay que decretarla. Señora cejona. Señora cejona, claro. Repítelo tres veces y esta sección te va a mamar. ¿O no, Francisco? Sí, claro. Indudablemente vamos a experimentar... Seguimos experimentando. Sí, bueno, en general y en este momento a través de los sentidos, algo que desconocemos que está dentro de esta canasta. No, de la fucking canasta. Ya sabemos que la pueden salir en sus hogares sociales como la fucking canasta. ¿Ya estás sacando? ¿Eh? Sí, claro. Pero por supuesto. ¿Y tú? No sé si es todo. ¡Ah, pues apúrate! Esa tiene cuchadita. Ok, ok. Anticipo que es... Anticipo que este producto para mi gente es esto. Gente, hay que luchar y que se me entere. Y ahora podemos oler. Lo voy a tocar con un dedo. Ay, wow, es un sólido. Sé perfecto que huele ya, la verdad. ¿Sí? Sí. Te lo juro, te lo juro que sé qué es. Ok, ¿esto huele a nuez? No, yo sé qué es. Claro, bueno, no es una nuez. Creo que es un cacahuate, me parece. ¡Es un mazapán! Es un mazapán. Yo creo que es mazapán. ¿Ya podemos probarlo? Ya te urge comerte mazapán. Me urge tener la razón. ¡Guau! Pues adelante. Es un mazapán, definitivamente. ¿Cómo puedo poner la primera en la mesa que leí? ¿En qué año se fabricó la primera copa menstrual? ¿En qué año se fabricó la primera copa menstrual? Órale, la revista El Consumidor. Yo creo que es reciente. Yo voy a decir... 2000 es 100%. 1999, voy a decir. 2006. 2006, Isabel Fernández. Alguien más quiere... Pero pone dinero, Carlos Meza. ¿Cuándo? 2010. Por algo en la mesa, pero... 2010. Ah, vi. Wow, yo le estaba dando 20 años, pero... ¿2008, dicen acá? ¿2004? Marta Starnoff. ¿Ok? ¿Qué dijiste 2006? ¿Tú? Eh, 1999. Le estoy dando 20... ¿Qué hubo le años a la copa menstrual? Exacto, güey. Es que luego nos llegan tarde esas cosas también. O sea, Dragon Ball lo vimos aquí en el 96. Y es como del 70 y qué hubo. O sea... Sí, Japón. Denos la caricatura más barata que tenga, por favor. La vamos a poner diario, gracias. Lleva 30... Ay, no. Escuché. Ay, no. Yo creo que fue en el 2002, el primer año. En el 2002. En el 2002. Además, me estoy mamando la primera copa menstrual. Ok, pues estamos a punto de descubrirlo, mi querida Leslie. El año es, ni más ni menos, ¿qué? El año 2000. El año 2000. ¡Pum! ¿Alguien dijo el año 2000? No. Wow. Pues gané, gané. Un millón y medio de puntos. El premio más alto que se ha dado en este programa. Qué suerte, de verdad. Qué suerte. No más, me lo gané yo. Qué coraje. Me lo gané yo como cuando luego los influencers de cuatro millones de seguidores... ¿Y a mí qué me pasó? Yo perdí algo. ¿Me gané yo estos tenis? No puedo creer. Wow. Wow. No me creo. ¿Yo perdí algo? Sí, sí, sí. ¿Qué perdí? Te acaban de... ¿Tienes propiedades? Varias. Te las embargaron todas. Ay, no, carajo. ¡Carajo! Híjoles, tan cerca. ¿Qué prefieres, Isabel Fernández? ¿Tener sexo con Alfredo Adame? Sí, ahí sí. ¡Sí! ¿O tener sexo con Carlos Trejo? Con Carlos Meza. Con Alfredo Adame, definitivamente. Definitivamente. ¿Pero ni lo pensaste? Sí, 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 totalmente. Ok. O sea, guácala los dos, con todo respeto. ¿Con todo respeto? Claro que sí. Guácala los dos con todo respeto, pero yo que me voy para Alfredo Adame. Siento que tiene un pene más higiénico. ¿Más higiénico? Eso es a lo que se fue en mi mente. Pero, mira, datos a nuestra disposición. El pene de Alfredo Adame, presuntamente... Es muy pequeño. Ya lo vio México. El de Carlos Trejo, creo que todavía no. ¿Y cómo es ese video? ¿Por qué yo...? A ver. No, 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 yo no tengo nada de eso. Porque luego no queremos que nos metan a la estanda. Yo nada más me enteré alguna vez. Ah, ¿tú viste ese video por ahí o nunca lo viste? ¿Eh? ¿Tú viste ese video? Las imágenes existen, son fotografías que creo que hasta se distribuyeron a través de las redes sociales. ¿Cómo pasó? ¿Lo mandó su novia o cómo? No tengo idea. Siento que el mismo Alfredo Adame la subió. No sé, porque... Sacó la cuenta de una novia falsa y dijo, aquí está mi pene. Porque luego sí trascendió, que han trascendido muchos como audios de WhatsApp, que no sé a quién le manda Alfredo Adame, quejándose de todas estas cosas horribles que le han pasado a lo largo de los últimos años. Yo creo que es un grupo de amigos que él cree que son súper sus amigos. ¡No lo hagas, Alfredo! Alfredo, deja de confiar en la gente, estás solo, güey. Sí, te estás... No, no, no sabemos, no, espérate. Completamente solo. No, 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 pero a lo mejor te estás juntando para la gente equivocada, Alfredo. Güey, a ver, te caí perfecto, Alfredo Adame. Te lo encuentras en un bar hoy. Se gana tu corazón, Alfredo Adame. ¿Por qué es carismático? Y te mando una voice note en la noche. Güey, claro que era carismático, conducía hoy. Yo lo amaba. Sí. Yo era esa niñita enamorada de Alfredo Adame. O sea, hubo un arco dramático en tu relación con Alfredo Adame. Yo era esa niñita enamorada de Alfredo Adame. Cuando conocimos a Laura Flores y lo pregunté. Guau, Laura Flores. ¿Te acuerdas? Te adoramos, Laura Flores. Laura Flores. Viva, Laura Flores, para siempre. ¡Viva, Laura Shannops! Te esperamos, Laura Flores. Laura Flores te pasa. Guau, en este espacio estaría increíble, Laura Flores. Ojalá algún día esté dentro de sus deseos estar aquí con nosotros. Tú viste, Laura Flores. Mágica, Laura Flores. Pero entonces, ¿qué te pasó con Alfredo Adame? Se lo llegué a preguntar a Laura Flores, que convivió con ella millones de años en la televisión. Le dije, oye, ¿qué opinas, Alfredo Adame? Y aquí en corto me dijo, no, mi querido Alfredo. Pero si te lo dijo en corto, no lo andes diciendo. No, lo dijo en la tele. Ah, oye. No, o sea, aquí en corto, pero aquí en la tele dijo como que se omitió, pero como que sí habló de él con cariño, pero como que también dijo, pues ya no voy a hablar de ese güey, güey, porque pues qué difícil. Es que sí, o sea. Ella misma juzgó a Alfredo Adame sin juzgarlo. O sea, si tú estás sintiendo esto, que solo lo conociste a través de la televisión, todo este desarrollo de personaje, ahora imagínate la gente que sí lo conoce. Pero esto se hace algo que sí le zafó algo. No puedes estar en la tele diciendo. No sé, no sé qué le esté pasando a Alfredo. Hola, señora bonita, hoy vamos a conocer y cocinar una pechuga a la salsa de habla y vamos con el grupo Cairo y de repente el güey madreándose en la calle si le pasó algo. Ojalá que no. Y si nos estás viendo, escuchando, Alfredo, este es un foro también para ti. Laura. Para todos. No te ofendas, pero prefiero a Alfredo. No. ¿Por qué? Para que nos conteste. ¿A qué le vamos a dar espacio? A quien quiera venir. No, 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 no a quien quiera venir. Un debate con Alfredo Adame y Laura Flores y Ernesto Laguardia. ¿Y de qué van a debatir? Vamos a debatir de hoy. Pero bueno, trascendieron las fotografías de, presuntamente, el pene de Alfredo Adame y se hizo mofa de sus proporciones... Ah, pequeñas. Sí. Sí, sí, sí. Digo, ¿en comparación a qué? No sabemos. Y, por otra parte, los genitales de Carlos Trejo... No se conoce. ...no han sido víctimas de escarnio público. Creo que me quedo con Alfredo Adame, independientemente de todo. Independientemente de todo. Sí. Ok. Tú. La actividad, digo, por nuestra fisionomía distinta, sería distinta también mi actividad con estos señores, en este hipotético, ¿no? Está ahí mal, o sea, con quien prefieres tomarte... No es lo mismo tomarse algo... O un agua de calzo. Porque, mira... ¿Quién te va a coger, Alfredo Adame o Carlos Trejo? ¿Te va a coger Alfredo Adame o te va a coger Carlos Trejo? Una, dos, tres. Es que también, como lamentablemente ya todo México vio el pene de Alfredo Adame, y a lo mejor no va a ser algo que yo desee en ese momento, que me penetre un señor, ¿no? No sabemos. Habría que estar ya ahí, ¿no? En el set. Pero, en caso de que tal vez en ese momento en particular no fuera para mí algo agradable, pero que tengo que hacer, bueno, ya sabemos que tampoco va a ser tanto. ¿No? ¿Prefieres que te la meta alguien chiquite a alguien enorme? No, en este caso en particular... Porque si te coge Carlos Trejo... Que es algo que en el hipotético ya va a suceder... Pero si te coge Alfredo Adame y dices, ¿me metió una cogidita? No, pero en este caso más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal que llega Carlos Trejo y tiene tres piernas? Y a mí ni me gusta el señor. O sea, con todo respeto, ¿no? Yo me estoy yendo más a la cara. Wow, qué frío lo de tu parte, ¿eh? Pero si es lo que te pone, o sea, lo que sea que te ponga. O sea... Entonces... Si voy a estar viendo alguien aquí... Ah, ya entiendo la actividad que estás imaginando con estos señores. Un tradicional, ¿cómo se llama? ¿El indio? ¿Cómo se llama? ¿Esta pose? ¿Esta pose? Curiosamente se llama misionero. Ah, misionero. Aunque... Pues quiere saber qué tanto hacían los misioneros cuando llegaron. Que así se llama esa posición sexual. Exacto, vamos a misionar la sierra. No, es que me voy de misiones a ayudar. Vamos a ayudar ahí al nuevo mundo, claro. En gran contexto. No, pues gracias por su ayuda, hijos de su... Me maman las misiones. Me maman. No, yo creo que prefiero tener encima de mí a Alfredo Adame que a Carlos Trejo. Ahora... Me lo estoy imaginando, es terrible. Ambos señores tienen actitudes diferentes ante la vida. No sabemos a lo mejor quién sea más brusco. No, me quedo con Alfredo Adame. Y uno dice que ve fantasmas. Exacto, que me va a estar cogiendo... No, espérate, espérate, espérate. Se movió esa madre. A ver, pide la luz, pide la luz. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque es de misionero. Me voy cogiendo un tío. ¡Vete! ¡Sácate! Se pone a rezar. Somos seres luz, 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 luz. No, prefiero a Alfredo Adame. Definitivamente me quedo con Alfredo Adame. Pues creo que en este momento, en esta ocasión estamos de acuerdo, Isabel Fernández. Salud, güey. Y ambos preferiríamos que nos penetrase. Tener relaciones sexuales con Alfredo Adame que con Carlos Stand Up. Nada personal, ¿eh? Nada personal. O sí. Bueno, ya vemos. Ya veremos. ¿Qué tal que me enamoro de Alfredo Adame? Conozco a Carlos Trejo. Y digo, es la medida exacta, Alfredo. No. O sea, ahí era, mano. ¿Dónde estuviste? Yo buscando y buscando y no. ¿Sabes qué? ¿Puedo hacer pipí? Ah, es la segunda vez. En siete horas. Y regresamos con más aquí a... ¿Quién te coge? ¿No? No. Isabel Fernández, ¿quieres jugar alguno de los espectaculares juegos de este programa? Sí, todos. Ok, tenemos una dinámica nueva. Estamos haciendo una alianza que no le hemos avisado, pero le queremos llamarlo alianza y no solo que nos robamos los datos de la revista del consumidor. Una publicación de la Profeco que, pues bueno, aquí ha estado año con año defendiendo al consumidor. La revista del consumidor es una revista que sale y que te dice cuánto cuesta, como que no te hagan pendejo, perro, ¿o qué? Esa es un poco la premisa. En mi perra vida he comprado la revista. Misión, visión, valores, que no te hagan pendejo. ¿Has comprado la revista del consumidor? Sí. Cuando iba en la carrera, la consultábamos bastante. ¿Dónde la venden? ¿En el Samuels? No sé, ¿eh? ¿Dónde venden la revista del consumidor? Yo que en Samuels. Yo voy a decir, puestos de revistas. Ah, pues. Sí. Pues sí. ¿Tú qué he visto en la revista del consumidor? Bueno, pues ojalá. Y solo mire lo que la gente consume. O sea, hace algo que voy. Como que es una revista que te indica lo que la gente consume. Sí, otra es la revista del productor.